Ahí estaba, no podía llegar Anastasio, y va Arevalo con el balón, se mete Calderón, Arevalo que le pega, gol... No, sí, gol de Estudiantes de La Plata, Arevalo, le pegó ese balón, yo creo que Puente Duran no lo esperaba, se le filtró bajo su cuerpo y gana Estudiantes 1-0, impensadamente a los, en un minuto nada más, con 20 segundos de este segundo tiempo. Ese es Arevalo, amigo Arevalo, el autor de La Única Conquista, y ese es José Luis Calderón, y ese es Rubén Capriá, y queda solo, está venetado, Calderón, atención, Centurión que no puede, gol... Gol de Estudiantes de La Plata, José Luis Calderón, 20 minutos del segundo tiempo, Estudiantes 2, Atlético Tucumán, 0. Los jugadores de Atlético, se quedaron pensando que había posición adelantada, claro, lo que pasa es que quién habilita a quién, ese es el problema, y cómo va picando el hombre hacia adentro, el árbitro le dijo siga, siga, y ahora, la tribuna que se levanta para ver qué alternativa tiene en otro sector del campo, porque Atlético Tucumán... Con su pierna derecha, jugando a Juan Sebastián, Derón. Derón buscándolo, Arevalo, otra vez Calderón, está habilitado, Calderón, gol... Gol... Y esto puede ser goleada de Estudiantes de La Plata, 3-0, en 22 minutos, otra vez Calderón. Y aparecieron los espacios que necesitaba el equipo de Estudiantes. Claro, totalmente desconcentrado Atlético, para colmo, dentro de Ucevic no hay ninguna solución, y entonces, lógicamente, ese lugar hubiera podido ser para Fernández García, o tal vez para otro jugador, pero no para Fernando, que todavía no...